Antes decía va todo yo le no, tranquilamente compro lo que se le toca A muchos envidiosos yo ya les cerré su boca, ahora es mi turno me toca Hoy llueven billetitos verdes, ya no nos falta pa' comer La gente me critica compa, porque no saben lo que pase Hoy llueven billetitos verdes, ya no nos falta pa' comer La gente me critica compa, porque no saben lo que pase No saben lo que pase, no se imaginan, no era fácil pero hoy encontré salida Varia gente me dijo que no podía, pero bache que aquí andamos todavía Either you making that fitting, or keep on making excuses El tiempo aquí siempre vuela, bro with you snoozy, you losing, por eso pies en la tierra Hoy sin bajar la mirada, ando zumbando acá en Texas con mi troquita tumbada Recomplicado el asunto cuando no encuentres balance Por eso invierte en lo tuyo, no pierdas tiempo con nada Yo sé que todo se puede, no hay nada fuera de alcance Si de verdad tú lo quieres, tarde o temprano se te hace Estoy adicto al dinero, ando enredado en el ruedo Yo soy un pinche ferrado, pa' conseguir lo que quiero Se pelepeo macizo cuando andamos en el juego Lo que se va a hacer, que se haga, pa' qué dejarlo pa' luego Hoy llueven billetitos verdes, ya no nos falta pa' comer La gente me critica, compa, porque no sabe lo que pase Hoy llueven billetitos verdes, ya no nos falta pa' comer La gente me critica, compa, porque no sabe lo que pase No saben lo que yo pase aquellos días No había comida y quería ayudarle a mi jefita Los billets solo se juntan y yo sabía De que chambear hay que cambiarle la rutina Empezando desde cero y vamos hacia el mundo altero Este mundo contra mí, todavía tengo que hacerlo Nada es gratis en la vida, se tarda tiempo I took my time now, I'm pepo más experto Billetito verde me faltaba, ahora me sobra Anda en el ruedo, se lo ocupa buena chompa My life is nice, but I wanna get some more Cuadapocos en mis netas pa' comprar lo que se antoja Billetito verde, hoy en día me llueve No firmamos contrato, nos quedamos independen Muchos no dudaron, dijeron que no se puede Después de la tormenta sale el sol, so no le sueltes Hoy llueven billetito verde, ya no nos falta pa' comer La gente me critica compa, porque no saben lo que pase Hoy llueven billetito verde, ya no nos falta pa' comer La gente me critica compa, porque no saben lo que pase La gente me critica compa, porque no saben lo que pase No saben lo que pase, ya no nos falta pa' comer No saben lo que pase, ya no nos falta pa' comer No saben lo que pase, ya no nos falta pa' comer No saben lo que pase, ya no nos falta pa' comer No saben lo que pase, ya no nos falta pa' comer